Historia de Yolanda Vargas Dulce Su corazón, la mentira le desarmaron el alma Y me duele su dolor, mucho más que su traición Yo nací para quererla aunque se vaya Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata Mujer tan cara, mujer ingrata Sé que no me olvidarás aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás Aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás 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 ¡Gracias por ver el video!